Grabar con flash El camino se mueve ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¿De qué es por aquí? ¿Por dónde es? Bueno, acá por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, hoy queremos el primero! ¡No, son tú primero! ¿Qué pasa en ellos? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Amigos de las multibras de formas, para los que se van conectando estamos dentro de la casita de terror de la colonia Buenavista aquí en Tijuana, Baja California con el universo del Conjuro en cada área que vamos pasando de forma peatonal nos estamos encontrando con distintas ¡ay no! con distintas escenas ¡ay no! escenas de las películas del Conjuro y Annabelle y la monja todo el universo aquí podemos ver una réplica de la muñeca Annabelle la verdadera y mi compañero si puedes grabar ahí atrás yo me quiero yo me quiero ¡ay no! ¡ay no! reconoce el poder de su Cristo Satanás ¡sal! 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 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo reconoce el poder de Jesús Cristo reconoce el poder de Jesús ¡sal! 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 ¡Sal, sal! ¡Sale, inflar! ¡Del hijo y del Espíritu Santo! ¡Revélate a estarás! ¡Sal de este cuerpo! ¡Sal, sal! ¡Reconoce el poder de Jesús! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Revélate a estarás! ¡Sal, sal! ¡En el nombre del Padre! ¡En el nombre del Padre! ¡Esto es mi casa! ¡Fáganle de mi casa! ¡Fáganle de mi casa! ¡Fáganle de mi casa! Amigos de las multiplataformas del Imparcial, esto fue el recorrido dentro de la famosa Casa de la Buena Vista. Por ser enterados de este y muchísimas más noticias, les recomiendo estar pendientes de las redes sociales y multiplataformas del Imparcial. Como ya escucharon en la entrevista con Gabriel Orbit, él nos dijo que van a estar recibiendo gente aproximadamente hasta la 1 a.m. o hasta que la última persona entre. La entrada es totalmente gratis y en serio hay cientos de personas que se han dado cita desde las 4 de la tarde haciendo fila. La fila recorre la cuadra casi dos veces. Si usted tiene hambre en la espera también vecinos se dieron a la tarea de poner distintos puestecitos de elotes y antojitos mexicanos así como de pan de muerto para que ustedes tengan una espera mucho más amena. Bien amigos, esto es en Tijuana, Baja California, con esto vamos a despedirnos. Mi nombre es Ashley García en la cámara, mi compañero Jaciel Acevedo, que tenga usted una excelente tarde, una excelente noche. Nos vemos para más noticias, quédense atentos a esta y muchas más en las multiplataformas del Imparcial.